Hoy hablamos sobre el proceso de adaptación de los niños en este regreso a clase. Nos acompaña la magíster Pilar Rubio de Messing Baby and Kids. Pilar, ¿podemos nosotros los padres pasar esta angustia de que no tenemos la merienda lista, de que no vamos a llegar a tiempo? Todo este proceso, ¿podemos nosotros pasarle esto a nuestros hijos? Por supuesto que sí. Inclusive, vamos a ir por niveles escolares, ¿no? Cuanto más pequeño es tu niño, más tiempo de adaptación tiene. Si es la primera vez que tu hijo va al colegio, imagínate en el nivel inicial, que van por primera vez, ahí se lleva la mochilita, tú sabes, con la muda, o se puede dejar la muda, se llevan los pañales, la crema, etcétera, etcétera, que eso usualmente se deja el primer día y las profes te van avisando conforme se van acabando, ¿ok? Eso es el primer bulto que a nosotros se nos ha olvidado, Nancy, pero ¿tú te acuerdas cómo se le llama? Oye, eso era, entonces queríamos vernos lindas, con cartera, con bulto, bebé y carrito, cochecito, era una cosa. Bueno, cuanto más pequeño tu bebé, más tiempo necesita para adaptarte. Tu bebé y tú, porque tú tienes una vida, imagínate que es la primera vez, les decía, y tú tienes que llevar al niño, pero también tienes que llegar a tiempo el trabajo y después tienes que buscar al niño y tienes que buscarlo temprano. Y cuando es el proceso de adaptación, yo siempre sugiero a las familias, a la mamá o al papá, que alguien, alguno de los padres debe de estar con un tiempo disponible para poder salir a buscar a los niños. Los niños pequeños, no se recomienda que desde el inicio lo dejes la jornada completa. Se recomienda que si lo llevaste a las 8, a las 10 lo vayas a buscar. Entonces, yo te recomiendo, o tome vacaciones por lo menos esa semana, o uno de los dos que trabajes cerca, o la abuela, o alguien de tu red de apoyo que te ayude para ir a buscar al niño temprano, por lo menos en la primera semana. Me encantó esa palabra que tú dijiste, red de apoyo. Ajá, claro. ¡Wow! Es que una no puede sola. Eso no se puede. Desde siempre, las mujeres hemos tenido nuestras comunidades. Nacir es una gran red de apoyo con su comunidad. Claro que sí. Y nosotras, las mujeres, logramos redes de apoyo más fácil, inclusive, que los hombres. Los hombres no tienen esa habilidad de crear redes de apoyo. Nosotros sabemos que si yo no voy a llegar a buscar al niño, ni siquiera a las 12, porque yo salgo a las 4, a las 5, a las 6, o sabe Dios a qué hora, yo necesito que alguien me apoye. ¿Quién? Mi mamá, mi suegra, mi suegro, mi hermana, mi tía. La amiga. La amiga, la vecina. Que tiene a su bebé también en el mismo colegio. Que también va al mismo colegio, exacto. Entonces, tú necesitas, definitivamente, todas las madres necesitamos una red de apoyo. Y uno, pues, una red de apoyo en donde tú digas, porfa, hoy yo no puedo ir a buscar a Andresito a las 12. Naci, ¿puedes ir? Y Naci me dice, sí, yo puedo. Hoy puedo. Mañana no voy a poder, por si acaso. Entonces, ya Naci me está avisando que hoy sí puede, pero que mañana yo tengo que ver en mi red de apoyo quién más me puede ayudar. Ay, quiero mandar un saludo a una madre de una red, de mi red de apoyo, que su hija estudia con mi hija. Así que para Naci, muchísimas gracias. Ay, qué bella. Por formar parte de mi red de apoyo, que tanto necesito de que... Todas necesitamos una red de apoyo porque solas no sobrevivimos a esto. De verdad que sí. Sí. Entonces, todo eso tú tienes que calcularlo. En el tiempo de adaptación, tu bebé va a necesitar, de repente, también tienes que considerar que esos días se va a poner más ñoñito. Entonces, cuando tú llegues, tienes, cuando tú o tu esposo o los dos lleguen, tienen que ser lo más comprensivos posibles y darle ese apoyo emocional que tu bebé necesita. Todo se logra, pero ya te digo, necesitas ayuda para que todo suceda. Y suceda lo más natural posible. Entonces, si, por ejemplo, el colegio te permite que alguien se quede un rato más y es tu hermana, pues pide permiso para que tu hermana se quede hasta las nueve, se va a dar una vuelta y regresa por el niño. Eso es un... O sea, cuanto más natural suceda este proceso de adaptación, sobre todo en el primer nivel de la escolaridad, en el nivel inicial, mucho mejor va a ir tu niño. Yo tengo la pregunta, wow, que yo creo que deben de estar pasando todas las personas que han hecho un cambio de colegio. Ajá. Iba ahí ahora. Pero pregúntame, pregúntame. Pilar, es un proceso de adaptación tanto para nosotros los padres como para nuestros hijos. Claro que sí. ¿Y qué debemos de hacer? Sí. Mira, justo iba a pasar a primaria. Ya cuando los niños dejan el nivel inicial y pasan a primaria, hay un primer gran cambio, que en el preescolar todo es alegría y diversión, juegos, muchas fotos, todo lindo, las profes son súper cercanas, y es más, muchos colegios dejan que las mamás entren hasta el curso, y en el curso tú le das una sesión de 15 minutos de besitos antes de dejar a tu bebé, etcétera, etcétera. Pero en el preescolar todo es como más maternal, ¿verdad? Ya en el primer grado te ponen ahí, ¡chan! Una reja y ya tú no puedes ir hasta allá, dígate el curso. No. Entonces, no solo eso, que están pasando de nivel y casi siempre o cambian de ambiente, por ejemplo, salió del preescolar tal y se va al colegio cual y ya no es lo mismo, no son las mismas personas, no son las mismas maestras, es otra la... Todo es diferente desde la hora de llegada, desde el timbre, desde el acto de bandera, desde dónde se ponen los niños que llegan tarde, porque eso también hay que considerarlo. A mis hijos no les gustaba llegar tarde jamás, eso era como una ofensa, que estén sentados ahí y que pasen todos los demás al aula después del acto de bandera, para ellos eso era terrible. Entonces, tienes que considerar todo eso. ¿Cuánto tiempo tú, como mamá, por un lado, como mamá, como papá, cuánto tiempo me toma llegar al colegio? Porque si no, miren, la casa se vuelve un caos. Ok, después del colegio me voy al trabajo, regreso a casa, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, como que tú tienes que prever todo eso que va a suceder. Ahora, si tu niño, por ejemplo, vienes de otra ciudad, tú tienes que hacérselo saber. Yo lo que te recomiendo es que seas de las mamás que les haga saber a sus docentes las necesidades de tus hijos. Por ejemplo, le nace un hermanito nuevo. Ok, están en el mismo colegio, van a pasar del nivel inicial a primaria, ya es otro espacio. Ok, tú eso lo manejas. Yo, como siempre recomiendo, ahora ya empezó el año escolar, pero yo siempre recomiendo a los padres que antes de empezar el año escolar los lleven al colegio y jueguen un rato en los juegos, vean dónde está el baño, vean dónde se bebe el agua. Todo eso es previendo lo que va a suceder. Y tú cuéntale, en la medida de tus posibilidades, cuéntale a la maestra, ha pasado esto, ha pasado aquello y necesito que me ayudes con esto. Sobre todo cuando tú necesitas, imagínate que tus hijos son tímidos, y necesitas que la docente te ayude con la integración del niño en el aula. Esto es. Bueno, vamos paso a paso. Ajá, paso a paso. Paso a paso. Ahorita entramos en los pre-adolescentes. Ajá, ajá. Ya va, ya va. Hablamos mucho y ellos no entienden. Y ellos no hablan 572 veces. Hay una pregunta en el live y dice lo siguiente. Ella pregunta, ¿cómo me adapto yo? Siento que mis niños están creciendo muy rápido. Y ayer mi niña entró a un colegio nuevo y yo casi llorando. Y ella feliz. Claro. Nos pasa a todas. Nos pasa a todas, ¿eh? A todas absolutamente. A todas nos pasa. Y más cuando uno se despide. No, tú te decides como adiós. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Y uno así con los lágrimos. Con la carita así. Ay, sí. Aquellas épocas. Pilar, por cierto, es un proceso de adaptación. Es un proceso para todos, fíjate. Increíble. Bueno, por un lado, uno quiere que los niños crezcan, ¿no? Y sean fruto de lo que ellos han podido aprender de nosotros como madres, padres. Y, pues, sí, tenemos que ir acostumbrándonos a que ellos van a crecer y van a empezar a tomar sus propias decisiones. Si van a, por ejemplo, qué cosas van a estudiar, a qué universidad ir y así sucesivamente. O el primer noviecito, la primera noviecita, que son cosas que van a ir sucediendo conforme ellos van creciendo. Y nosotros debemos de alegrarnos que sucedan esas cosas. Porque si no, pues, imagínate, ¿no? O sea, tienen que crecer. Ellas tienen que crecer y nosotros tenemos que darles las herramientas para esos momentos. Conforme ellos van creciendo, tú tienes que irle dando herramientas. Y, claro, te va a tocar respirar hondo, mirarlos y decir, ¡ay, qué buen trabajo estoy haciendo! Es así, porque de verdad, de verdad, yo creo que en algún momento de nuestras vidas queremos que crezcan. Pero cuando te das cuenta lo que te está pasando a ti, que ellos están creciendo demasiado rápido, tú dices, ¡ay, espérate! Y después sucede lo que tiene que suceder, que se van, que estudian, que ya, por ejemplo, cuando entran a la universidad, ya no pasan tanto tiempo en la casa y ya ellos toman cursos en una hora, en otra hora, en otra hora y tienen que ir a hacer trabajos grupales. Entonces, ojalá tengas la dicha de que los trabajos grupales los hagan en tu casa. Bueno, que uno también lo puede, lo puede sugerir. Pilar, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aquellos padres que están viviendo este proceso? Eso, tanto papá como nuestros hijos, este proceso de adaptación. ¿Qué punto tenemos que tener en cuenta? Sí, lo primero que tú tienes que ver es cómo se está sintiendo tu hijo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo ves contento? ¿La ves feliz? Tienes que ver si hizo amiguitas, hizo amiguitos. Pregúntale, ¿qué tal tu profe? ¿Qué tal tu día? ¿Qué hiciste? No permita respuestas cortas como, bien, pinté. No, 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 ¿qué hiciste? Entonces, pide que se explaye porque ahí tú vas a ir escuchando qué pasa. Porque a veces los mismos chicos no te cuentan por pena, por timidez, por lo que sea. No te cuentan realmente, me estoy sintiendo mal, no me gusta lo que está pasando. Mis maestras, a mi hija le pasó una cosa graciosa. En mi familia, no sé por qué, coincidencialmente, a todos nos llaman por nuestro segundo nombre. Y a ella la cambiamos de colegio y la empezaron a llamar por su primer nombre. Entonces, ella me decía, ¿qué le cuesta a la teacher decir? Ya yo le dije que a mí me gusta que me llamen por mi segundo nombre. Pero a ella se le olvida y vuelve y me llama por mi primer nombre. ¿Qué le cuesta a la teacher acordarse de mi nombre? O sea, eso hay que decírselo a la teacher. Mira, pasa esto, profe, a ella le gusta que la llamen así. Lo que necesitamos es que se sientan como en casa. Eso es lo que necesitamos, que se sientan felices. Si de repente tú sientes que no están forjando amistades, coméntanlo. Mire, profe, mi hija es un poco tímida, necesita un empujoncito. Ayúdemela con alguna actividad, con algo. Póngamela en grupo con otras niñas. Hagan algo que, pero tú tienes que estar observando a tus hijos. Tienes que estar viendo cómo ellos van saliendo de ese proceso de adaptación. Punto uno y punto dos, pues tu red de apoyo es tu red de apoyo. Y con ellos, pues un día de repente tú no tienes tiempo para cocinar o te falta la señora del servicio. Alguien en el que tú puedas mandar a tus hijos almorzar allá, por ejemplo. Es importante que tú también primero te adaptes a lo nuevo, a lo que va a surgir en el nuevo colegio. Horarios, nuevos amigos. A mí me gustaba como que siempre llegar un poco más temprano a la hora de salida, siempre llegar un poco más temprano para saludar a las amiguitas y a los amiguitos, para escuchar si estaban haciendo algún trabajo de grupo. Pero yo los llevo, pueden ir a la casa y en la casa hacen el trabajo. Yo era el chofer de todo el mundo. Yo llevaba y traía a todo el mundo con tal de que mis hijos se sientan bien y se sientan protegidos. Entonces el proceso de adaptación, tanto de tus hijos como tuyos, tienes que llegar a un punto medio en donde tú puedas cumplir con los horarios. Porque lo peor que tú puedes hacer dentro de un proceso de adaptación, por ejemplo, es llegar tarde. Eso debes evitarlo al 100%. Y si tú no vas a poder hacerlo, busca esa red de apoyo. Aquí el aprendizaje es mamá, papá, busca tu red de apoyo, que todo se solucione en esta vida. Pilar, muchísimas gracias. Dios mío, este tema del día de hoy vamos a tomarlo bien en cuenta. Sí, claro. Porque todos vivimos por eso. Yo me estoy adaptando también. El próximo año es que se lo en agosto. Sí, yo me estoy adaptando. Yo me estoy adaptando. Nuevo colegio, nuevo horario. Nuevo horario, sí. Y ya a las cinco y media estoy como el primer guandú. Señores, gracias. Y gracias, Pilar, por estar con nosotros. Sigan las redes sociales, arroba Amazing Baby and Kids. Y record. Amazing Babies, RD. RD, RD, RD. Arroba Amazing Babies, RD. Y por ahí viene, así que atención a las madres con bebés que viene el curso de estimulación. El diplomado. El diplomado. Ay, Dios mío, Gilda, perdón. No. El diplomado empieza el próximo, en dos semanas, creo. No sé, llamen a Gilda. Ustedes tienen el teléfono de Gilda. 809-857-1403. Llamen a Gilda, a las madres con bebés. El diplomado de estimulación temprana. A ustedes, muchísimas gracias. Nos encontramos. Nos vemos. . ¡Suscríbete al canal!